Si él no te llama, tengo una pregunta. ¿Por qué inventaron el identificador? ¿A quién le ayuda ese servicio? Es decir, por siglos... Tal vez no siglos, pero por muchos años, las personas contestaban sus teléfonos sin saber quién era y nunca nadie se murió por eso. De hecho, si la policía quiere saber quién llamó, es tan sencillo como rastrearlo. ¿Yo les parezco policía? Esta constante obsesión de querer saber quién llama es asquerosa. Levantas la bocina y descubres quién es hasta entonces. Oigan, solo digo que... Si un chico no me llama, me gustaría poder llamarlo cada 15 minutos. Quiero hablar con él. Pero si identifica mi número, pensará que soy psicótica o algo así. Y no lo soy. Obviamente. Gracias.